Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. ¿Cuál es el importe de las ayudas que han percibido los trabajadores de la empresa Macrolibres y del Centro Especial de Empleo de la Fundación Personas tras el incendio de 14 de noviembre de 2015? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, el consejero de Empleo tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señoría. Quiero comenzar haciendo un reconocimiento al trabajo de la empresa y de los trabajadores que en situaciones extraordinariamente complicadas han conseguido salvar estos empleos. Hace unos meses, en principio de esta legislatura, se quemó esa empresa, corría en riesgo ese empleo y hoy hay que decir que estas personas están trabajando y han conseguido salvar esos puestos de trabajo. Entonces, es sin duda lo más importante. Me pregunta usted por el importe de las ayudas concedidas. Son 56.840,75 la ayuda concedida. Es una ayuda que, como usted conoce, es plenamente compatible con las que les podría corresponder en términos de prestaciones o subsidios en relación con el seguro de desempleo. Y, así mismo, tengo que decir que este mismo año 2018 hemos mejorado en el ámbito del diálogo social estas ayudas, de forma y manera que hemos mejorado las condiciones para los mayores de 55 años. Hemos ampliado el periodo posible de percepción de ayudas desde los 120 hasta los 180 días y, además, hemos ampliado el rango de empresas que pueden recibir esas ayudas que tenían un límite en 250 trabajadores y hemos ampliado este límite en el momento presente hasta los 300 trabajadores. Hay que decir que el caso de Macrolibros, que es ciertamente grave, no ha sido el único en Castilla y León en donde una empresa ha tenido un incendio ciertamente relevante y, en todos ellos, hemos conseguido desde el esfuerzo, desde el trabajo conjunto, sacar adelante el proyecto. Es el caso de Macrolibros, pero también de Campofrío. Es el caso de Embutido Rodríguez o es el caso de Oblanca. Más recientemente, o incluso este mismo verano, usted sabe que en la localidad de La Granja hubo un incendio ciertamente importante que se llevó por delante de tres empresas con las cuales estamos trabajando intensamente. La consejera de Economía y Hacienda y yo mismo hemos tenido la ocasión de reunirnos personalmente con los propios empresarios de esos proyectos para que tanto Cooperativa Maderval, Porche Jardín y Hermanos Tapias puedan tener un futuro mejor y puedan recuperar el empleo que se ha puesto en riesgo como consecuencia de este incendio. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Mire, señor consejero, vamos a hacer un repaso de su diligente gestión en este asunto. 14 de noviembre de 2015 se produce el incendio de Macrolibros. El 26 de febrero de 2016 se aprueba una proposición no de ley, después de mucho marearnos ustedes, pidiendo un tratamiento equivalente para los trabajadores de esta empresa al que habían tenido los trabajadores de Campofrío, Embutido Rodríguez, etc., con ayudas directas específicas. El 26 de septiembre a una respuesta a pregunta escrita usted me contesta que no hay ayudas directas, por tanto, incumple la proposición no de ley que aquí se aprobó en estas cortas y que les remite a una convocatoria de subvenciones que hay ordinarias para los trabajadores afectados por EREs. También me dice que los trabajadores de la Fundación Personas se quedan sin ningún tipo de ayudas. Le hago una pregunta oral en el Pleno, el 21 de noviembre de 2016, y me dice que han solicitado las ayudas 109 de 147 trabajadores. En la respuesta escrita me dijo que ninguno la había pedido. Probablemente, si yo no le hubiera preguntado, ni se habrían dirigido a las trabajadoras para que pediran esas ayudas de esa convocatoria. Pero también me confirma, como le digo, que los trabajadores de la Fundación Personas se quedan sin ninguna ayuda por quedarse fuera de los requisitos de la convocatoria que usted mismo formalizó. El 13 de diciembre de 2016, el señor Tudanca le recordaba al presidente Herrera su incumplimiento de la proposición no de ley. El 16 de marzo de 2017, ustedes rechazaban una proposición no de ley en la Comisión de Empleo pidiendo el mismo trato para los trabajadores de Macrolibro que para los de Campofrío y del resto de empresas que usted citaba. Y aquí estamos, señor consejero, dos años después del siniestro y ha tenido que ser esta pregunta la que motive que los teléfonos echaran humo ayer y hoy para llamar a los trabajadores y decirles que por fin les van a pagar ustedes las ayudas. Dos años y seis iniciativas de este grupo parlamentario para que usted pague las ayudas a esos trabajadores frente a los 40 días que tardaron ustedes en abonárselas a Campofrío. Si ese es un trato equivalente, pues ya me dirá usted la respuesta, señor consejero. Mire, son ustedes unos incompetentes en esta materia. En primer lugar, su grupo parlamentario por no recordarle a usted que cumpliera la proposición no de ley aprobada en estas cortes. En segundo lugar, usted por haber tardado dos años para conceder las ayudas y, sobre todo, por haber dejado en la estacada a los trabajadores de la Fundación Personas a quien la proposición no de ley también les obligaba a ustedes a darles ayudas directas a esos trabajadores, como digue. Pero fíjese, yo creo que más que incompetencia es un problema de insensibilidad. Esa insensibilidad que les lleva a ustedes a taparse los ojos cuando se habla de precariedad, de salarios de miseria, insensibilidad con trabajadores de empresas más pequeñas frente a los de las empresas más grandes y, sobre todo, la enorme insensibilidad que han demostrado ustedes con los trabajadores discapacitados de la Fundación Personas que, mientras ha durado el ERE, solo han llevado 490 euros a sus casas. Resuelva esas injusticias, señor consejero. Está en su mano y es su obligación moral y de cumplir un mandato de estas cortes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo. Señoría, ¿cómo puede hablar usted de insensibilidad? ¿Es usted consciente del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que ha requerido salvar esas siete empresas que en Castilla y León fueron objeto de incendios y que todas ellas tienen un proyecto empresarial de futuro y han conseguido salvar los puestos de trabajo? Es que, ¿cuál ha sido su contribución realmente en esos aspectos? Porque nadie recuerda su contribución. Ahí está el caso de Campofrío, el caso de Oblanca, el caso de Embutido Rodríguez, el caso de Matrolibro, el caso de Cooperativas Maderval, el caso de Porche Jardín, el caso de Hermanos Tapia, muy recientemente algunos de ellos, y al final se han salvado. ¿Cómo me habla usted de insensibilidad en el caso de la Fundación Personas, que en el último año le hemos subido un 8% las aportaciones a los centros especiales de empleo, al margen de cumplir anticipadamente nuestro compromiso de alcanzar el 75% de la ayuda del salario mínimo interprofesional para las personas con discapacidad severa? Si ellos mismos lo están reconociendo, es este Gobierno, el de Castilla y León, el que lo está cumpliendo y es una referencia en esta materia. Yo creo que usted tenía que haber reconocido el esfuerzo y el sacrificio de todos los trabajadores de todas las empresas y ha perdido hoy la oportunidad de hablar bien de ellos y de Castilla y León. Muchas gracias.